La profesora de la Asociación de Radiorepresentadores del Estado de Colima, AC, en el ámbito profesional, es profesora investigadora de tiempo concreto en la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima, es licenciada en informática o una maestría en ciencias en telemática, sus tales de interés en la radiovisión son las comunicaciones internetales, modos digitales y la maestría en tecnologías como William. A su vez, bien acompañado de Omar Álvarez Cárdenas, que obtuvo su certificado de aptitud en 1998 como el XI Alba Oscar May, hoy es el XI Alba Oscar, actualmente se desempeña como presidente de la Asociación de Radiorepresentadores del Estado de Colima, en el campo profesional es profesor investigador en el tiempo concreto en la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima, es ingeniero en comunicaciones y electrónica, con una maestría en ciencias en telemática, sus áreas de interés en la radiovisión son las comunicaciones satelitales, fanático de la banda de los 50 megahertz, modos digitales y las recientes tecnologías como William. Pues bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Buenos días. Bueno, además de agradecer al comité organizador por la recepción aquí en la convención y la organización, he tenido la osadía de permitirme presentar esto porque sé que aquí hay un buen de personas respetables, antes quienes me quito el sombrero, puesto que saben muy bien esto de los satélites. Y bueno, vamos a empezar. Estas cuestiones que tengo yo aquí en la presentación no son precisamente ideas mías o frases mías, son frases tomadas del AMSAT, que nos dice que el área de satélites de radioaficionados es una de las menos practicadas en México. Sí es cierto que esta parte nos pone un poquito a la defensiva porque pensamos que necesitamos más preparación, necesitamos buen equipo, que es costoso, que necesito saber muchas cosas. En realidad es cuestión de animarse y no se ocupa gran equipo como para hacer esta área de la radioafición. Tampoco es complejo, sí se requiere un poquito de práctica al principio, también debo confesar que todavía tengo ahí al lado al maestro quien me está guiando para poder hacer los comunicados, todavía no agarramos ese expertise, que por eso digo que me quito el sombrero y bueno, estamos aprendiendo. Sin embargo, en el afán de participar, puedo asegurar que no es complejo y hemos tenido el gusto de hacer algunos contactos en expediciones especiales, con la estación espacial, que no es considerada propiamente un satélite, pero bueno, ya es una forma muy similar de trabajarlo. Entonces, vamos a iniciar con los conceptos relacionados con el satélite. Podríamos hablar de conceptos complejos que nosotros manejamos de los libros, que es una serie de sistemas, un conjunto de sistemas con los cuales podemos alcanzar grandes distancias, sistemas de control, sistemas de comunicación, sistemas de posicionamiento. Sin embargo, para el repetidor, perdón, para los radioaficionados está la definición muy práctica, muy amigable. Se trata de un repetidor. Un repetidor, un repetidor que al igual que los que conocemos en Tierra, dice por ahí, es un repetidor volador. Un repetidor volador porque bueno, está en una órbita, está en el espacio y no está tripulado. Y entonces, este satélite es un ingenio fabricado por el hombre, el cual se pone en órbita y dependiendo de eso, bueno, está conformado por una serie de antenas que nos permite tener alcances o comunicados bastante amplios. Dependiendo de la posición que los satélites tengan, pues vamos a tener una clasificación. Dependiendo del uso que estos tengan, también vamos a encontrarnos con otra clasificación. Y en el caso de lo relacionado con la posición, los satélites están ubicados a una órbita determinada. Están los de alto, de órbita alta, los de órbita media, los de órbita alta, que serían los más lejanos a la Tierra, los de órbita baja, los geostacionarios. Cada uno de estos, de estas posiciones, pues desde luego que entre más alto sea, más cobertura tiene, pero más potencia requiere también la señal para llegar a ellos. Entonces, los satélites que nosotros como radioexperimentadores nos interesan son los de órbita baja, que se encuentran aproximadamente, ahí lo tenemos, entre los 400 y los 1.400 kilómetros de altura, en una órbita elíptica, donde están entre los polos para evitar cuestiones de eclipses. En el caso del geostacionario, bueno, ese tiene una trayectoria fija a la altura del ecuador, y esos, bueno, tienen propósito estos, los geostacionarios, están a una altura del, tomando como referencia el ecuador, y en esos satélites, bueno, se encuentran algunas aplicaciones relacionadas con servicio de televisión y algo otros servicios conocidos para nosotros como de teleprimía, de clima. Con respecto a la sombra, yo mencionaba, o a la cobertura del satélite, que son los términos utilizados para decir cuánta área voy a abarcar con un satélite determinado, o cuánta área se va a abarcar, o cuánta área cubre, o se puede comunicar con un satélite. Bueno, va a depender, ya dijimos, de la posición en la órbita que se encuentre. Y la sombra del satélite va a estar dada según la posición que vaya guardando el satélite, y va a hacer su recorrido en el globo terráqueo, y nosotros vamos a tener una sombra disponible, que es la que nosotros vamos a procurar para los comunicados. Aquí lo podemos apreciar, esto es un software, es decir, no tengo que hacerle al adivino, tengo que estar mirando al cielo para ver a qué horas va a pasar el satélite. Hay software propio para eso, en el cual yo voy a poder ver cuál es la trayectoria que está siguiendo el satélite, cuál es la trayectoria que va a tener posteriormente, y bueno, cuál es la cobertura. Dependiendo de esa cobertura, de la altitud, de la simud y de la elevación que tenga, es el seguimiento que yo le podré dar o lograr comunicados con eso. ¿Qué tipo de comunicados puedo hacer en un satélite? Pues todos los que conocemos a nivel de servicios terrestres, el de voz, el de telegrafía, el de packet, el de televisión de barrido lento, el APRS, el PSK31, todos estos servicios están ya sea en satélites de FM o en satélites de banda lateral. De los software que les mencionaba, estos son solamente algunos, el Orbitron, el Nova, la propia página del AMSAT, el Ham Radio Deluxe, el SATB-C32, y este para teléfonos móviles Android, donde aquí la recomendación es tener en cuenta a los keplerianos, que son los keplerianos, bueno, hay que tener keplerianos actualizados, que son datos que la NASA publica, que nosotros debemos estar actualizando para que las posiciones y la ubicación del satélite sea realmente coincida con lo que realmente está sucediendo. Entonces hay que configurar la ubicación en la que estamos, porque si no tenemos bien ubicada la estación en la que nos vamos a comunicar en la PC que estamos utilizando, la ubicación del satélite nos puede dar error y la hora, la zona horaria que se esté manejando. Si nosotros no configuramos esto, pues los datos que nos dé el software no nos va a servir de nada. Aquí tenemos un ejemplo de un software del SATB-C32, donde aquí nos muestra perfectamente la sombra de cobertura de ese satélite, los satélites SO50, AO07, y nos muestra por ahí las frecuencias de subida, de bajada. El satélite en el que estamos trabajando o el que queremos elegir o el que queremos conocer la trayectoria que va a seguir el satélite. Y nosotros podemos preparar el comunicado para una hora determinada. Podemos ver la predicción del software y ver la trayectoria que seguirá a una hora determinada o en el transcurso del día. Nosotros tendríamos disponibles el pase del satélite dependiendo de la ubicación de la sombra por algunos minutos. Y esos minutos van a ser variables dependiendo de la elevación que vaya teniendo el satélite con respecto al punto donde está el observador o el radioaficionado. Entonces, tenemos la huella del satélite y nosotros podemos tener un comunicado tan bueno como las condiciones lo permitan, de acuerdo a nuestra ubicación, y el seguimiento que nosotros sepamos dar al satélite. ¿Por qué el seguimiento? Porque en algún momento tenemos frecuencias de subida, frecuencias de bajada, y que hay que estar cambiando tanto en el radio como en la posición de la antena. Entonces, esto que mencionaba de cuidar la posición de la antena, pues está la parte del efecto doble, que no es otra cosa que este fenómeno físico que nos obliga a un cambio aparente de frecuencia por el movimiento que guarda el satélite tanto en cuestión de la órbita como que el satélite va girando. Entonces, se tiene ese efecto que podríamos compararlo al de una ambulancia. Cuando nosotros escuchamos la ambulancia a lo lejos, esa ambulancia se oye más tenue, conforme se va acercando, el sonido va haciéndose más claro, más fuerte. Lo mismo sucede en las cuestiones de comunicación satelital respecto al efecto doble, ¿sí? La señal se va a ir viendo afectada con la posición que guarda el satélite en la órbita, el movimiento de giro de sus antenas, y por lo tanto, este va a generar ese efecto que lo podemos ver ahí en ese ejemplo. Tenemos un pase donde al comienzo del pase del satélite está la frecuencia 435.20 y conforme va moviéndose el satélite hasta llegar a una frecuencia central a los 90 grados de 435.000 y bueno, sigue variando esa frecuencia hasta que termina el pase. Insisto, el tiempo del pase va a depender de la ubicación del satélite y pueden ser hasta 15, 18 o solamente algunos minutos efectivos para la comunicación. Respecto a las antenas que debemos utilizar para lograr los comunicados en satélite, tenemos que cuidar la polarización de las antenas. Esto porque el movimiento ese del que les hablo, el satélite va girando en la órbita y entonces sus antenas también van girando y la polarización de sus antenas también va emitiendo las señales en términos variables. Entonces, se recomienda el uso de polarización circular. Aquí tenemos tipos de antenas y unos caballeros ahí que nos están mostrando algunos tipos. Usando esas antenas, tenemos la Yagi a 90 grados, las cuadrifilares, las Helis, las Tumestyle y bueno, esas antenas todas tienen polarización circular para efectos de comunicaciones satelitales. Ok, entonces, ya la siguiente parte se la dejo a Omar, que finalmente es quien me está apoyando en la parte de hacer los comunicados. Pásame los satélites. Tiene un detallito en la presentación, hay que mover el mouse para que no entre en stand-by. Bien, bueno, hasta ahorita ya vimos un poco lo que es la parte introductoria de lo que serían los satélites. Entonces, esta maquinita cada rato se mueve el tiempo, pero bueno, vamos a dejarlo así para que no haya problema. Entonces, ya vimos algunas consideraciones iniciales. Ahora, lo que vamos a tener que empezar a hacer es cómo prepararnos para realizar el primer contacto. Si bien vieron, hay cuestiones básicas que hay que tener en cuenta. Tener un software, saber seleccionar qué satélite es el que vamos a trabajar. Entonces, con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, calcular con el programa de predicción el mejor de los pases de acuerdo a nuestra posición. Muchas veces cometemos el error, por ejemplo, en el caso de nuestro movimiento de Colima, que es el grid delta kilo 8.9 al eco kilo 3.7, que es aquí. Si yo no hago ese cambio, yo podría seleccionar una órbita que yo tengo la idea que es más elevación, pero es para Colima, no es para aquí. Entonces, uno de los errores comunes es decir, bueno, yo tengo 70 grados, pero eso los tenía en Colima y aquí resulta que tengo 30 grados. Entonces, esos detalles son los que hay que tener en cuenta. Primero, saber cuál es el satélite que vamos a trabajar para que en el programa de predicción tenemos que seleccionar la mejor pasada, por llamarla de esa forma, de acuerdo a donde me encuentro. En este caso, tenemos que buscar la posición en la cual nos vamos a localizar, hacer la predicción. Esta cosa ya no me está gustando, pero para que posteriormente con eso nosotros poder seleccionar el mejor de los pases. Para esta visita aquí, nosotros trabajamos anteriormente una posible ubicación y vimos algunos pases. ¿Por qué? Porque fíjense, aparte de estar presente aquí dando esta charla, los que nos gustan las comunicaciones por satélite, avisamos a los demás que tienen ese mismo gusto por esto y le decimos, oye, voy a estar en eco kilo 37. Muchos de los americanos nos dijeron, no lo tenemos. Entonces le digo, bueno, voy a hacer lo posible por estar en la mayor de los pases que tenemos en FM para poderles dar ese grid a los que son cazadores de grids. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ubicar con anticipación el sitio más libre de obstáculos. Llego y ¿cómo me subo a la azotea aquí? No vi. En este hotel al menos no vi cómo. Me ha tocado en otros que sí hay forma de llegar a la azotea. Vio un paso al desnivel, pero también tiene muchos árboles, está el edificio de Pemex y nos quedan muchas de las órbitas en línea hacia el satélite. Entonces les dije, ¿saben qué? Los pases de hoy están en 23 grados máximos de elevación. Va a estar difícil, pero lo voy a intentar. Con dos que logre, pues ya lo hicimos. Esos dos son los suertudos esta ocasión, ¿no? Entonces ya una vez que ubiqué yo el sitio más libre de obstáculos, lo ideal es una brújula porque yo estoy acostumbrado en mi estado a saber por dónde me queda el norte, pero aquí no. Entonces, por suerte, hay la posibilidad de brújulas en los celulares. Ahora prácticamente el celular se usa para todo o menos para llamar por teléfono. Entonces podemos cargarle muchas aplicaciones y ahí podemos tener una brújula. Si no tenemos esa opción, pues comprar una de las sencillitas tratando de que no se nos golpee para que no nos dé una lectura errónea. Con eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya tenemos el software que calcula, ya escogí el sitio, ahora con la brújula tengo que ver dónde se encuentra el norte para saber con la predicción hacia dónde tengo que girar la antena y ver si no tengo un edificio. Porque bueno, aquí no conozco mucho la región, pero en Colima tenemos un volcán que nos tapa un montón, no se animó que lo muevan, no se puede. Entonces, generalmente esas partes de ahí dice uno, chis, me lo pierdo y más cuando son contactos hacia la parte de Canadá, se los pierde uno. Entonces aquí es lo que hay que tener en cuenta, todo ese tipo de cosas ¿para qué? Para poder saber dónde inicia, dónde es su máxima elevación y dónde termina y no andar rompiendo la piñata con la antena. Nos ven en el estacionamiento que anda uno así y dice, ¿este qué? Matando moscos o qué. No, para no andar con eso mejor digan, ok, a tal hora inicia aquí, su máxima elevación va a ser aquí, de tantos grados y termina allá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nomás estarlo buscando ahí y no andar rompiendo la piñata. Entonces, si no oigo nada porque tengo algún problema por la bajada, a veces los satélites fallan también, si tienen sus problemas, a lo mejor no la puedo escuchar nada más a cierta altura. Entonces, ya sé cuál es la curvatura que debo de seguir en el horizonte, ¿sí? Para poder escucharlo en algún momento predeterminado. Hay que ajustar previamente las frecuencias porque lo estaba a la hora del pase y ¡chin! ¿qué frecuencia era? Y a veces me olvido si era 435 o 436, ¿sí? La frecuencia en MHz. Entonces, si es posible, guárdenlas en memoria. Hay unos radios que permiten que cuando esté en memoria o que tengan frecuencias en split, ¿sí? Puedes mover la frecuencia de recepción. Entonces, aprovechamos esa parte y ajustamos. O si no, aprovechemos con anticipación saber cuáles son los cambios del Doppler que ya se les dijo qué es y métalos en memorias. ¿sí? El máximo Doppler, métalo en la memoria 1, la que sigue y así se va moviendo entre memorias y ya no hay problema. Entonces, ese es uno de los casos que hay que tener en cuenta. Otro, hay unos satélites que trabajan en modo lineal invertido. ¿Qué significa eso? que si subo la frecuencia de recepción baja la frecuencia de transmisión. O sea, no es proporcional. Entonces, para eso es un poco más complicado, no imposible, se va acostumbrando uno. Claro, esa sería ya para la situación intermedia avanzada, vamosle diciendo, en el caso de trabajar satélite. Otra importante, la potencia. Aquí no ocupamos tanta potencia y más cuando son satélites, por ejemplo, de FM, que es una sola frecuencia para escuchar todos. Si utilizo mucha potencia, primero se satura el transponder y la otra, no puedo permitir que nadie más haga un contacto. Si ponemos potencia baja por abajo de los 20 watts, incluso con 5 watts se puede. Puede ser posible que al momento de la subida se escuchen dos llamados que son para distintas personas, entonces se puede aprovechar más los pases. No es para cada uno que llama el satélite la frecuencia de satélite. Hay satélites que tienen un ancho de banda más amplio, entonces se puede uno mover en otra frecuencia donde no esté llamando otra estación y si puede uno, a veces, cuando es un grid interesante, se puede dar el lujo de meterle el punch para poderlo lograr. Ya con eso, pues ya estamos listos para el pase. Lo primero, realizar un llamado. Hay una regla muy general, o sea, el satélite es un elemento de repetición que no lo tenemos con mucho tiempo de disposición, entonces hay que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Entonces, lo ideal sería hacer contactos breves, no ocupamos contar la novela de anoche, sino lo más indispensable posible para tener el contacto y el que sigue. Entonces, uno de los llamados principales no ocuparon tanto, no más X1, Alfa, Oscar, Delta, Kilo, 8, 9, 9, con eso, quien le falte ese grid me va a contestar. ¿Qué estoy diciéndole el grid? Interesante, el satélite se mueve, no es como los geostacionarios que ponemos la antena del dish y nos olvidamos, ahí se queda y ahí se queda. No, este se está moviendo, entonces hay que tener en cuenta los periodos en los cuales se inicia y termina la pasada. Hay unos que han hecho unas cosas muy interesantes de usar un tripié para poner las antenas y ahí mismo tienen en un papel las horas y la altura. Entonces, ellos ya más no saben, no oigo nada, pero quiero aguantar la hora, entonces ya va para acá y se va moviendo. Entonces, eso podría ser, podría ser muy útil, pero si no hay que olvidar que se apaga la pantalla, es que hay que estar al pendiente de dónde va para ir moviendo las antenas. Ya en las versiones más avanzadas, pues utilizamos motores y otros programitas que nos permiten ahorrarnos ese complicado paso. Si alguien nos responde, lo más indispensable es el grid y el reporte de señal. Pongo RCT, ¿por qué? Porque también puede ser telegrafía en satélite. Hay varios que se están empezando a la modalidad de darle lujo por telegrafía. Antes se escuchó algo de PSK, muchos pegaron el grito que no, que no, no era lo más óptimo, pero al menos no más reportar el grid y el reporte de señal. Y esos datos hay que registrarlos en el log y prácticamente así de sencillo ya está el contacto. No ocupamos más. ¿Por qué? Porque generalmente se busca aprovechar los pasos de satélites, muchos, para lograr nuevos grids. Se ha dado un poco el mal uso de que se usa para, o lo empleamos para otras situaciones que no tiene el caso. Una cosa importante, si vamos a trabajar satélite de forma manual, vamos a llamarlo así, que traigo el radio, traigo la antena, lo más recomendable es tener una grabadora de audio. Por ejemplo, yo tengo esta. En esta, ¿qué es lo que hago? Cuando ya tengo los software de predicción e inicia el pase, empiezo a grabar y digo satélite SO50 2230 UTC la fecha Delta Kilo 8.9. Me lo cuelgo en un dedo, agarro el radio, abro el scales y empiezo a hacer los pases. Los contactos que haga no tengo que escribirlos. Ya tengo aquí a qué hora se empecé a grabar. Entonces, si está en el minuto 3 el pase, pues más le sumo 3 minutos a la hora que grabé aquí de inicio y con eso nos ahorramos mucho. Porque a veces que están haciendo el contacto y fulanito y bajan la antena, anotas y para volver a subir, ching, ¿dónde era? Y pierdes. Pierdes mucho ahí. Y si lo que queremos es agarrar grids y se ocupa urgencia esto, es la manera más óptima de poderlo trabajar. Cualquier grabadora es posible con la que se sientan más cómodos. Entonces, hay que registrarlo, contacto y lo mejor de todo es que hay que confirmarlo. Hay situaciones en las cuales se dan contactos especiales. ¿Cómo cuándo es eso? Cuando se usa un indicativo especial, por ejemplo, el que se acaba de utilizar, EcoAlpha, X-Ray-Eco 719-Z. Entonces, híjole, estaba medio complicado el clóso para satélite, pero se hizo. Cuando se hizo la convocatoria para participar en esto, recordé que entre lo que se estaba peleando entre que si somos concesionarios y no se decía aficionados y aficionados por satélite, pero no estaba satélite en ese evento. Le digo, bueno, pues yo me lanzo, aunque sea un día y trabajé de 7 de la mañana a 11.45 de la noche fue el último pase. Entonces, me aventé prácticamente de todo, fueron 37 contactos los que hice entre todos los satélites. ¿Para qué? Pues para darle el uso también a ese indicativo, nomás, es estar perteneciendo a algunas ciertas listas o ciertos grupos de redes sociales donde hay cazadores de grids o de indicativos especiales. Les dije, ¿sabes qué? Voy a salir con este indicativo. Se corrió la voz hasta en el boletín de Amazon salió. Entonces, ya había gente esperando el pase. Una operación portátil en un grid nuevo o raro. Hay lugares donde no salen radioaficionados y hay gente que quiere ese grid. Entonces, se junta un día alguien que va de vacaciones o algo y le dan chance y mete por ahí de contrabando la antena y anuncia, voy a salir y tratamos de activar los grids. Curiosamente, la primera vez antes de la convención de Cancún, nos tocó visitar Cancún por primera vez y me llevé la antena y me veían como bicho raro en Isla de Mujeres ahí con la antena o en el elevador con la antena ahí armada de los gringos acá viendo y dice que pero lo hace uno y se divierte la verdad. Expediciones también suelen salir expediciones a islas raras y lo primero que dicen los que nos gusta satélite oye, van a salir satélite no, o sea, 60, 180 a 6 metros y hay unos que hasta la antena mandan regalada por tal de que salgan satélite en expediciones y si se ha dado el caso de algunos que si lo aceptan interesantes son estas móviles marítimos o grits en el mar ¿por qué? porque ¿cuándo vuelve a pasar por ahí un barco con un radio aficionado? difícil tenemos en este caso me ha tocado a mí trabajar dos creo que más la mayoría conoce a Yuri la unión tango 1 Fox Gold diagonal móvil marítimo es de Ucrania y ese hombre siempre viene de Ucrania pasa por el Atlántico pasa al canal de Panamá va al sur esa vez fue al norte y con él tengo un montón de grits me decía Maggie ¿dónde vas? son las 4 de la mañana es que hay pase ahorita vengo trabajaba Yuri y regresaba y me dormía no más para eso ponía la alarma ¿por qué? porque a esa hora pasaba y ese señor en todos los pases lo oyes le encanta le encanta esa parte de satélite el otro fue noviembre 8 este Jim noviembre 8 se me fue ahorita el indicativo él pertenece a la armada de Estados Unidos y pasó en un barco también venía de Japón llegó a Los Ángeles pasó por enfrente incluso lo trabajé en 2 metros en directo y en 70 centímetros cuando pasó por las costas Ismael también tuvo la oportunidad a Yuri también lo trabajamos así y estuve claro estuve en contacto con ellos y esos son unos interesantes y hay unos que son para gris raros hacen hasta eso en sus camionetas a mi Maggie no me deja poner un pedazo de torre en la parte detrás de la camioneta traen las antenas traen rotor traen el adaptador y con la PC están girando las antenas y controlando todo ese es Alfa Charlie Ciro Romeo Alfa es su camioneta y él le encanta salir en los concursos de BHF del ARRL sale así también y en satélite y estas son las antenas de Yuri el que ha trabajado Yuri la unión tango no fotol eso es lo que trae en el barco con eso lo logra y en modo hall duplex más difícil todavía ahorita vamos a ver por qué bueno todo bonito pero que hay que evitar en satélite no es teléfono cada vez se empieza a escucharse más en los padres satélite bueno a lo mejor porque salimos y siempre somos los mismos ya tenemos todos los que salimos siempre ya nos conocemos a veces me dicen por qué no llamas porque a todos los que oigo ya los tengo pero hay unos que dicen bueno pues no sale nadie y se empiezan a platicar oye está lloviendo está haciendo frío y ahí se agarran y no lo sueltan y a veces que hay alguien que quiere hacer algún contacto con alguien que escuchó de fondo y no le dan chance porque lo agarran de teléfono alta potencia no me oyen pues ahí les voy y raca se le meten todo el guataje y pues si se oye el solito y barrea todo el mundo pero no es bueno no lo más cordial que se acepta en satélite no ocupamos tanta potencia en satélite con el portátil de 5 watts es más que suficiente incluso hasta en banda lateral hay gente que sigue trabajando 5 watts se oye bajito con dificultad pero se oye para qué para darle el espacio a los demás no transmitir si no lo escuchas generalmente decimos voy a practicar satélite voy a hacer mi contacto con satélite y apunto y no oigo nada pero esto llame y llame pues resulta que si subes pero tú no lo oyes por algún motivo lo apuntas mal la antena etcétera es más fácil subir que recibir la bajada entonces ¿qué es lo que está pasando? que los que si están escuchándose entre ellos no los dejas hacer un contacto porque esto está llame y llame y llame y lo peor esto si ya he escuchado controversia en llamarse Q dicen que no llamemos Q en satélite pero en banda lateral lo usan mucho ¿por qué? porque en banda lateral tenemos un ancho de banda más amplio para poder escoger donde ponerte y donde llamar en FM no es una sola frecuencia entonces ahí si no se ve con buenos ojos luego te empiezas a tirar cacahuates si te escuchan llamar CQ entonces mejor no llame el CQ den su indicativo y su grid el grid es lo que buscan la mayoría porque si ahora mismo en el pase de la tarde yo salgo y nomás digo X1 Alfa Oscar va a decir ah ya lo tengo Delta Kilo 8.9 no pero si le digo X1 Alfa Oscar portable diagonal X3 Delta Kilo 3 Eco Kilo 3.7 se van a dejar venir cuando no aviso pero ahora ya avisé entonces nos están esperando Ismael creo lograste tres ayer tres contactos ayer le dije va a ir Ismael y yo si yo no puedo que estaba en la asamblea pues Ismael sale y salió Ismael entonces ahora hay que cumplir el día de hoy con dos pasos permitir a otras estaciones lograr sus contactos sobre todo en activaciones especiales es da coraje que escuchas una activación una expedición el mismo Yuri en un grid nuevo y dos usándolo como teléfono y no te dejan hacer el contacto y dice uno cuando pasa Yuri de nuevo por ahí pues quién sabe porque ese señor es tan listo que lleva una bitácora de qué grid ya activó para no pasar por ahí y seguir activando nuevos pues él es el capitán del barco diciendo ay me moví tantito cambié carril y le da la vueltita tantito mientras se lo permitan porque también tiene su regulación pero trata siempre de activar nuevos grids y él lleva el control de cuáles ya activó para beneficio de nosotros lo importante aquí es trabajar un nuevo grid no tanto tenerlo en todos los satélites si yo voy a cazar grids o voy a querer obtener grids el grid vale por el satélite que lo trabajes no por los N satélites que lo tengas entonces si hay un grid raro y ya lo trabajaste en el SO50 no le metas ruido a los que están tratando en el SO29 ya lo tienes pero hay unos que en cada pase les encanta oír su voz y salen en todos y no dan chance a los que faltan porque uno dice bueno FM es más complicado pues es una sola frecuencia y si es un grid especial es un zoológico a veces entonces me espero a banda lateral donde son menos los que le entran por los equipos y otras cosas que se ocupan y a lo mejor lo logro más fácil pero resulta que el que salió en FM lo escuchas en banda lateral y se come en espacio de tiempo si nos vamos a la parte avanzada por llamarlo de alguna manera se utilizan programas de apoyo para el manejo del Doppler a veces se lleva tiempo el estar cambiando el Doppler el estar apuntando y la antena el estar a veces anotando si es que lo anotas entonces para evitar todos esos problemas se hace uso de software el software lo conectamos por el puerto CAD del radio y es capaz de poder manipular la corrección del Doppler de forma automática a veces ocupa un pequeño ajuste con el X-READ se lo pueden hacer al radio y hace el pequeño ajuste y ya no te preocupas si le mueves la frecuencia se mueve automática si es invertido o no invertido se mueven automáticas y te olvidas de todo las antenas circulares de alta ganancia son muy muy útiles yo podría trabajar unos satélites si tengo por ejemplo esta antena si empiezas a mover la polaridad yo nomás la giro así y estoy tratando de escuchar donde mejor recibo pero si tengo una circular no tengo la necesidad de hacer eso se supone que te escucha tanto en vertical como en horizontal aunque ya viene el tema de si es polarización circular derecha izquierda pero bueno no nos compliquemos no los queremos asustar cuatciales de baja pérdida si es importante el cuatcial aquí porque las señales que llegan son muy bajas mientras mejor tenga la velocidad de propagación de la señal en mi cable mejor voy a escuchar las estaciones que tengan muy poca señal y los amplificadores de recepción también ayudan a veces el preamplificador del radio da un buen punch pero no hay nada como tener algo ahí arriba en las antenas que te dé una mejor ganancia y la puedes incluso hasta compensar o apoyar por la que ya trae el radio y se puede lograr escuchar algunos dicen hasta debajo del horizonte a lo mejor porque no estamos bien ubicados en nuestra posición y el software nos dice que estamos a menos 2 grados pero todavía estamos sobre el horizonte pero eso es lo que dicen algunos lo más vamos a decirle que lo más complejo de tener sería una estación remota ¿cuántas veces no nos ha tocado a los que nos gustan los grids en 6 metros o en satélite que estamos aquí y resulta que a alguien se le ocurre y activo un grid raro y tú dices me lo perdí ¿por qué? porque si lo trabajo aquí para la contabilidad de grid no me cuentas si no estoy en un área de 200 kilómetros alrededor de mi grid de origen entonces de nada me sirve trabajarlo aquí pero si tengo una estación remota vía internet una laptop con una conexión a internet conecto mi radio allá en Colima muevo mis antenas y tengo todo automatizado y desde aquí le mando como si fuera una llamada de Skype la información a mi estación allá subo por satélite y doy call grid el de allá porque la estación está allá no está aquí y así no me lo pierdo Jonathan ha experimentado esa modalidad de alguna forma para tener el control remoto de sus radios porque a veces también te dicen oye que está tal isla y está allá no bien fuerte y ya sabemos que ahí a veces son minutos entonces se puede aprovechar tener ese tipo de configuración también para satélite algunas galerías para de fotografías para explicar esto aquí están los amplificadores en las antenas y aquí son estas son antenas arrow no son tanto polarización circular pero estos amplificadores de esta parte aquí nos ayudan mucho unos de ellos tienen la posibilidad de tener este un switch para que lo puedas utilizar tanto para transmitir como para recibir hay unos que nada son de pura recepción si le meten la potencia se les olvida y el satélite está invertido y le meten la potencia se lo echan hay que checar eso que les pueda servir para transmitir y recibir y que potencia es la máxima que permite para hacer ese switcheo porque no a veces permiten los 5 watts entonces hay que tener cuidado nada más con esa parte los cables son muy importantes hacer algunos arreglos medio locos como estos aquí tiene algo medio complicado aquí está Álvaro de León los podemos poner en cualquier lado yo lo hacía a veces en jardines una vez me echaron a los policías creo que me estaba escuchando las conversaciones de los vecinos y me cayó la patrulla y no yo andaba en el carro y era el pase pues me bajo yo siempre traigo una antena de estas en mi carro entonces me bajo la arma y me pongo donde puedo que tenga visibilidad y hago los contactos pues me he mandado la patrulla varias veces esta es la estación de Patrick Whisky 9 Whisky Delta 9 con Whisky Kilo que es lo que hace él con una tableta con Windows y un SDR un software basado un radio basado en software él escucha la bajada del satélite entonces de esa manera trabaja full duplet más fácil ¿por qué? porque tú te aseguras que cuando subes escuchas tu bajada aquí sí que estás entrando el satélite y es más cómodo cuando trabajas en hard duplet no te das cuenta si estás subiendo en la frecuencia correcta entonces esta es una modalidad que se podría aprovechar si no tienen radio full duplet aprovechar con un un SDR una tableta y se puede utilizar para esto algunas operaciones portátiles y esta es la instalación remota de John Kilo 8 Yankee Sierra que lo utiliza por internet aquí les dejo unos videos donde si alguien quiere trabajar los satélites de banda lateral lineales invertido en modo semi duplet porque no tiene full duplet este video lo explica una operación portable de Whisky Delta 9 con Whisky Kilo que por cierto les mando saludos hoy en la mañana hablé con él y este es un video de John si lo mandamos en el minuto un y medio aquí es de este ese es Yuri ¿te adelantan el video ese? monte ponte sobre él con la gente con la gente de Tijuana Juan Tellez se animó activar un grid junto con la gente de Tijuana les recomiendo lo busquen en Youtube tiene unos subtítulos muy interesantes que no se ven aquí que lo editaba Juan y en el otro este es John desde Miami trabajando en su estación remota en su casa entonces como ven es muy fácil trabajar bueno yo lo digo muy fácil trabajar esta modalidad teniendo las construcciones básicas ¿como cuáles? como gracias como tener un portátil doble banda creo que la mayoría tenemos uno de estos ¿sí? las antenas de recepción si son en 70 centímetros la hemos hecho hasta con los ganchos de la ropa a la tintorería con esto y le sobra un pedacito todavía el ganchito que se cuelga le sobra si no se ocupa yo he hecho antenas con eso aquí están dos antenas esta es la de Ismael estas son de fábrica ya cuando hay un poquito más de posibilidad y la doña de nuestras quincenas nos dé chance de gastar podemos comprar una de estas la Elk podemos tener la Zarro esta es la que yo manejo inicialmente nosotros copiamos esta haciendo un tubo de PVC con tornillos de rosca y los empalmes aquí en medio y con eso la armábamos la antena y con eso trabajé mucho tiempo satélite yo le decía la antena basurera porque era con puro pedacero de cosas que tenía en casa si funciona si pero cuando probé esto me di cuenta la diferencia en decibeles no hay nada como como la de fábrica por más que le copie las medidas o algo el material el diseño simplemente del gama y eso se influye mucho entonces se pueden emocionar desde el principio si hay varios satélites en la actualidad hay aproximadamente 10 de los cuales 3 en FM pero no más el SO50 bueno el SO50 está el ILA-SAC-2 que tiene poco en operación tener transponder de FM el 28 de septiembre la India lanzó otro que va a traer un transponder en FM los chinos lanzaron 7 en banda lateral ya están trabajando antier vimos en las noticias si alguien los conoce pónganos en contacto 18 estudiantes de la Universidad de Puebla acaban de hacer un CUP-SAT que lo van a lanzar al espacio las nuevas tecnologías y las cosas embebidas como la que nos va a explicar XC2N permiten hacer desarrollos rápidos que podríamos desarrollar un pequeño microsatélite de manera útil para nosotros y poder por qué no buscar el patrocinio o algo para que se fuera al espacio con un mes que durara en el espacio y nos dábamos algo nosotros en el espacio de un mes sería fabuloso entonces es lo que se puede hacer para trabajar la parte de satélites ese por tiempo creo que sería más o menos la idea que les queremos plantear de que no es difícil la verdad inténtenlo que lo que primero la primera recomendación es al primer pase no se animen a hablar tal vez enséñense a seguirlo escuchen los pases ya que tengan esa habilidad de poderlo escuchar y seguirlo correctamente den el siguiente paso que es animarse a hablar entonces yo creo que se pueden divertir muchos que cazan grits como es su servidor les van a agradecer que cada vez haya más grits anteriormente escuchaba hasta 4 o 5 mexicanos en cada pase ahora ya somos una especie de peligro de extinción casi no más salgo yo y si acaso Humberto de Guadalajara muy pocos si vemos lo que es estadística ya de diplomas tenemos nada más 3 DX CESEN satélite tenemos aquí uno Ramón Santoyo está Álvaro de León y Alejandro X1 Mayeco X-Ray el VUCCEN satélite ahí en la lista 7B más o menos aquí traigo los PDF si los quieren analizar el que tiene el top es Álvaro de León con registrados registrados 899 tiene más yo supe la última vez que tiene como 1080 grits claro el que lleva el primer lugar es John Quiloe Yankee Sierra Echo tiene 1500 y tantos grits en segundo lugar estoy yo registrado 528 ya tengo 544 el que sigue hacia abajo tiene 118 y todos los demás de 100 para abajo bueno en 100 que es la entrada básica entonces esto es para lo que nos gusta cazar grits y tener pues para el muro de Lego algo ahí colgado pero si nos queremos divertir y querer darle los grits a la gente que se dedica a cazar grits México tiene muchísimos y muchos de ellos están apagados entonces la invitación es que se animen no es difícil habemos varios que podemos asesorar en esto no soy el único pero este ocupamos que se activen más grits esa era la propuesta la presentación y el agradecimiento la estación en casa así que muchas gracias por su atención estamos disponibles a sus preguntas y una disculpa por la pantalla esos nuevos windows y esas cosas si hay que irnos saliendo mejor gracias Omar gracias Margarita pasamos a la sesión de preguntas y respuestas con cual micrófono con ese bueno yo para felicitarlos por la presentación la verdad si es bueno yo me considero satelitero ahorita andando medio apagado pero ahora que que lancen el Fox 1 yo creo que nos vamos a reactivar bastante un comentario que quisiera hacer para más bien aportar que respondan las QSL porque sin las QSL toda la actividad satelitera se va para abajo los grids no son válidos si no responden las QSL en México pues ahí si hay la cultura de las QSL no todos pero la mayoría nos encontramos nosotros un problema gravísimo con Sudamérica dale el envío de pantalla los grids es muy raro que recibamos una respuesta desde Sudamérica hay que hacer algo para educar a los colegas de Sudamérica que si respondan y en Estados Unidos pues es muy fácil Canadá eso no hay problema pero si respondemos los QSL sobre todo en satelit son importantísimas la verdad que si usamos el VUCC es esencial gracias ahí les muestro lo que yo tengo los que están en azul son sin confirmar entonces si hay si hay varios si los del mar porque Yuri apenas pasó y ya le mandé y a ver cuánto me llegan espero que pronto son como 37 grids más ahí también como una aportación se mencionó mucho la palabra grid no sé si todos sepan lo que es un grid bueno el que lo desconozca grid o cuadrilla la tierra está dividida en rectángulos de un grado latitud norte y dos grados longitud o oeste eso es lo que es un grid para nosotros y es una manera de ubicarnos en la posición en que nos encontramos si cada cuadrito de estos es un contacto este vale por un contacto hay estados que tienen cuatro grids Colima tiene cuatro grids con Ismael tuvo la oportunidad de activarlos ya los cuatro en medio una papallera nos tuvimos que meter para poder activar ese grid si vemos la presentación de un link o algo con el comité organizador de hecho vamos a recolectar todas las presentaciones para publicarlas si ok en las frecuencias generalmente los satélites están en dos metros y 70 centímetros cada satélite varía si es su subida en dos o en 70 generalmente ya hay un espacio asignado de frecuencias para ellos lo que hay que hacer en página de AMSAT buscas ahí y te da todo lo que es los satélites los modos de operación y si está activo o no está activo porque muchos todavía allá arriba pero ya no están activos están semi operacionales nada más puro telemetría o beacons funcionaste que vas a hacer dos contactos hoy vas a hacer dos contactos hoy si vamos a intentar danos la hora y en que sitio porque sería interesante verlo en vivo si ahorita terminando la ponencia vamos a ir a tratar de ubicar la mejor posición desde el paso al desnivel ese pero recuerdo que había un arbolito y era de noche y traía sueño este pero vamos a intentar ubicar el espacio y están alrededor de las 3.47 y algo así de todas maneras si no en uno de los intermedios les damos bien las horas precisas y donde lo vamos a hacer porque hay que ir a checar el espacio porque si estamos rodeados de mucho obstáculo aquí para hacerlo si la subida a la 7 si la subida a la 7 no la encontramos todavía alguna pregunta más si no hay más si no hay más preguntas de cualquier forma en las presentaciones también vamos a poner los datos de los ponentes para aunque ya todos los conocen para tener referencia de ellos ¿cuál es tu satélite favorito? mi satélite favorito es F-O29 tiene muy buena huella de cobertura y es muy fácil el acceso a él el A-O7 tiene más área de cobertura pero es más difícil ese te puede llegar hasta 1700 su máxima elevación porque es también órbitas elípticas en la parte de los polos pero es un poco más difícil de escuchar el F-O29 prácticamente es el que me da más fácil el más problemático ahorita es el SO-50 porque es el único en FM y sale mucha gente y la verdad se hace un zoológico ahí Ramón pero pide la palabra Ramón Omar ayer en la noche platicábamos de contactos lejanos en satélite y tú me contaste de algunos muy espectaculares que has hecho en satélites de órbita baja ¿nos puedes contar a todos de ellos? sí rápidamente tuve la oportunidad de mis contactos más lejanos esas de Argentina con Lima Unión 5 Fox Fox él tenía dos grados y yo dos grados para él iba terminando y para mí iba iniciando y el otro lo tengo en Alaska prácticamente en la punta si lo mueves más y tantito hasta arriba no hasta arriba en el mapa dale ese bajo más así ya aquí está ahí tuve menos del minuto con él y para Argentina pues claro está prácticamente al otro extremo también tengo Hawái también lo tengo tengo tres grid de Hawái tiene más Hawái me faltan los otros porque hay más que he querido subir al volcán de Hawái pero espero pronto y acá está el otro en esta parte 1526 local sí sí eso hay que checarlo todavía ¿alguien más? nosotros tuvimos ahora que fue la expensión al faro en febrero tuvimos la activación de un faro ahí en Veracruz sí tengo las tarjetas gracias una experiencia muy interesante es precisamente esa rebatinga que se arma por parte de los americanos que se pone a platicar tuvimos la experiencia de que empezamos nosotros a llamar perdón por dar la espalda me levanto y hubo un instante en donde alcanzamos a entrar al satélite antes de en el momento del cambio de las dos estaciones que estaban platicando y este supongo oyeron el grit que no es un grit muy común este inmediatamente salió otro un tercero y totalmente impositivo así con esa fuerza de desesperación de decirle yo me imagino que hasta le subió la potencia y les dijo cállense así de plano con la rudeza que se oye cállense porque hay un grit nuevo y en ese momento ha de cuenta que de la algarabía total así como si ahorita estábamos todos echando relajo y de repente llega alguien y cállense silencio total y fue lineal uno tras otro tras otro tras otro empezaron a entrar este chico el de Cuba ¿cómo se llama? Héctor Héctor pero con su nuevo indicativo ahora el de Estados Unidos Whisky 5 Charlie Bravo Fox fue de los primeritos que luego empezaron y es muy interesante ver una dinámica de trabajo en satélite por ahí yo estaba buscando el video y lo tenemos de esa operación entonces yo creo que lo primero que se debe hacer es perder ese miedo a una operación diferente a las convencionales que estamos sentados en nuestro lugar de cuarto de radio haciendo algo de actividad pero realmente pues es el micrófono aquí y se acabó la antena ya está fija y se acabó la interacción es muy dinámica en el caso de satélite tal cual lo comentas uno tiene que acostumbrarse al desplazamiento y tiene uno que acostumbrarse mucho a la parte de la rapidez aprender a escuchar y además a veces hasta entender en el caso de los americanos se acostumbran mucho a decir las letras nada más no codifican entonces ponte a aprender inglés al menos para que les entiendas porque muchas veces te dicen algo y pues con la pena lo dejas pasar y tomas mejor al que sí codifica entonces son cosas a lo mejor que hay que retirar en el uso así es esa es la charla gracias si no hay alguna otra pregunta pues agradecemos a Margarita o Mark por esta interesante exposición donde da muestras de una de las muchas formas de hacer radio y sobre todo de la dedicación y disciplina que se debe tener para ser satélite pues en nombre de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores AC se otorga el reconocimiento a Margarita Mayoral Valdivia XC1 Bravo Mike Gold por su participación como ponente muchas gracias de igual forma esta Federación Mexicana de Radio Experimentadores AC otorga el reconocimiento a Omar Álvarez Cárdenas XC1 Alfa Oscar por su valiosa participación como ponente gracias gracias vamos a pasar al otro tema que es la radio astronomía en México fundamentos y avances gracias vamos a desconectar todo una vez dale Ricardo a Vosted Cup